Bueno, pues creo que se fueron ya, también, se fueron, se fueron, pero ahí están, vamos, están haciendo una cadena aquí en este momento, eso es lo que está pasando, se fueron, se fueron, se fueron, ¿están de qué lado? Se retiraron del lugar que, eso es lo que estamos viendo en este momento, se fueron y están haciendo ahorita una cadena para sacar a su familia, están haciendo una cadena, esto es lo que está pasando esta mañana, las organizaciones están unidas, las organizaciones están defendiendo a esta familia, los agentes los vemos a qué lado, los agentes están allá en una camioneta verde también al parecer, no sabemos si esta camioneta también viene con ellos, pero ya están haciendo una cadena para proteger a esta familia. Este momento, este es lo que está pasando, vamos, está saliendo el niño, está saliendo el niño en este momento, está saliendo también el señor y bueno, ya están a salvo, están aplaudiendo porque defendieron a esta familia, defendieron a esta familia Leticia, coméntanos qué fue lo que ha pasado esta mañana, de lo que podemos mencionarle a nuestra gente. Hola, qué tal, buenos días a toda la audiencia que ha estado muy de cerca sobre este caso que se aconteció esta mañana, pues un caso muy emotivo, como sabemos ya o lo has resumido, ICE llegó por una, esta persona, ellos se resguardaron dentro de su propiedad, está siendo muy emotivo, quizás si nos das un momento en que podamos pasar esto, creo que hay muchos sentimientos encontrados por la pesada. Claro que sí, porque la verdad es que yo escuchaba a su esposa muy preocupada por su esposo, por su hijo y bueno, pues también hasta cierto momento creo que pues somos seres humanos, entendemos, entendemos lo que están viviendo esta familia, pero también entendemos lo que está pasando aquí, esta unión de gente, estos amigos que nos han venido a ayudar, ha sido fundamental para poder hacer esto. Le comento, este una, pues se habla de una aparente victoria, una victoria, Katy, Katy, sabemos que hay muchas emociones, Katy fue la primera que me contestó en la mañana y le hicimos saber lo que estaba pasando aquí, inmediatamente se hizo una organización con Tier, con todos y bueno, estamos aquí, la familia está segura, el señor está segura, no sabemos que vaya a suceder, pero por lo pronto el día de hoy ha sido posible que no se lleven, que no se lleven a esta persona. Ha llegado más gente, ha llegado, ahí vemos ahí los abogados. Will, coméntanos, ¿qué es lo que, por qué se fueron? ¿Qué dijeron? ¿No tenían los elementos suficientes para llevárselo? De hecho no sé exactamente por qué se fueron, pero sabemos la razón número uno, es que los vecinos se movilizaron y la gente de Nashville se movilizó. El hecho de que dos concejales vinieron acá tiene afecto. El hecho de que hay como 20, 30 personas que se movilizaron con solo con un aviso, una llamada, es la razón por qué se fueron. Me imagino que hay algo técnico, pero en realidad es porque el pueblo está unido. ¿Podemos ser una victoria? ¿Podemos hablar de una victoria de respuesta rápida? Así es, sí. No sabemos qué va a pasar mañana, pasado mañana, pero sabemos que hoy la familia no está separada. Exacto. Así es. No está separada, es lo que nos comentan. Y pues aquí estamos en vivo, señores. La familia ya está adentro, seguramente abrazándose, seguramente contentos porque veían, veían algo difícil, veían algo difícil que pudiera el esposo nuevamente reencontrarse con su familia, pero como usted ve, ha sido posible la pronta respuesta. Los abogados, la gente que llegó aquí, se están abrazando porque realmente esto es una victoria, una victoria de unión, de solidaridad, de respuesta rápida con esta familia. Bueno, pues aquí vemos a la familia, están entrando. ¿Estás bien? ¿Qué nos puedes decir rápidamente? Muchas gracias por todo, de verdad se los agradezco por el apoyo de tu corazón, gracias. Estas son las palabras de esta esposa, de esta madre que hoy está, tenías miedo de que ya no se llevarán a tu esposa, pero gracias, gracias. Dios es bien grande y todas las personas que nos apoyan, gracias, de verdad, muchas gracias a todos. Al contrario. Ánimo, ánimo. Bueno, pues esto, ya me escucharon ustedes las palabras, las palabras de esta esposa, vamos a decir su nombre, pero esto ha pasado, esto ha pasado en este momento. Ella dice, gracias por esta pronta respuesta, gracias por ayudarme, le dice. Bueno, Leticia, ahora sí que ya podemos un poquito mencionar que ellos, ¿por qué se fueron, Leticia? ¿Qué dijeron? No sabemos, esto puede ser una práctica que ellos regresan o se escondieron atrás, ¿no? Este, como ya vieron, pues se hizo esta cadena para apoyar a las personas lideradas del carro y entrar a su casa. Aún se está haciendo la negociación con abogados y los agentes de ICE estuvieron aquí. Pero bueno, aún nos vamos a quedar otro rato más porque podemos pensar que se van a regresar otra vez. Hay muchas preguntas, ¿no?, de los vecinos. ¿No hay una orden de arresto por parte de la policía metropolitana? Eso ha intimidado también a los vecinos a pensar por qué está rojo a los agentes de aire por la policía metropolitana. Otra de las preguntas también es de los vecinos. Es por qué al niño no se le respetaron sus derechos, ¿verdad? Solamente... ¿Se lo querían llevar al niño? También estaba en riesgo de que el niño fuera también arrestado. Así que bueno, este es un caso en desarrollo. Síganos, ¿verdad? Estamos pendientes. Este es, yo creo, Verónica, un mensaje a toda la comunidad es mantenerse organizados como vecindario. Si tuviste la solidaridad de los vecinos no inmigrantes que se acercaron y que juntos nos ayudaron a hacer la cadena para poder apoyar a la persona, liberarse del carro, yo creo que eso es un acto muy solidario como vecinos. Es por eso que invitamos a la comunidad a que siga organizándose a través de sus vecindarios, que sepa qué hacer en estas situaciones, ¿verdad? Es una situación inesperada que nadie pensaba que iba a pasar esta familia esa mañana, pero bueno, ellos supieron a dónde llamar, te llamaron a ti, tú supiste a dónde llamar y nos movilizamos todos. Pero hay cientos de familias que no saben qué hacer, que no saben cómo movilizarse en estas situaciones. Así que bueno, ha despertado muchos sentimientos encontrados porque a final del día con una orden de deportación o sin una orden de deportación es una familia que ha buscado el sueño americano como millones de los que vivimos en los Estados Unidos. Agradecemos también al concejal Javier Berne, al concejal Bob Méndez por su apoyo, estuvieron también aquí en la colaboración para la solidaridad de estas familias. Gracias Javier. Es impresionante el trabajo que si no hubiera sido por la participación de ustedes que estuvieron acá en principio y Verónica que nos avisó de este problema, no hubiéramos podido hacer nada al respecto. Así que esto demuestra que la gente esté vigilante y que nos mantenga informando nos ayuda a poder ayudar.